La provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, no se quedó atrás. Como siempre, nosotros siempre tenemos que estar en la tómbola, ¿eh? Y también tocamos una estación de combustible de acá de San Francisco. También fue intervenida por la Operación Falcón. Como parte de los operativos de la Operación Falcón, se dio a conocer este miércoles la Dirección Nacional de Control de Drogas, que intervinieron en esta gasolinera. La intervención fue ejecutada en una estación ubicada en la calle Bienvenido Fuertes Duarte, esquina avenida Fran Grullón. Es cerquitita de acá, ¿eh? Es cerquitita de acá. No conozco, no conozco el propietario, pero me han dicho que el propietario de esta estación es de Santiago de los Caballeros. Pero como siempre, San Francisco estuvo y somos parte del proceso. Se estila que van a continuar los allanamientos y que van a profundizarse aún más las investigaciones, amigas y amigos. Esto apenas comienza, esto pica y se extiende. Lo veamos. Bueno, me dicen que también llenaron otra bomba, otra estación de combustible acá en la salida a la capital, en forma, ¿eh? Es decir que serían dos estaciones, amigas y amigos, serían dos estaciones. Esto apenas comienza, las investigaciones continúan, pero esto, lo que nos deja a nosotros claros es que la clase política dominicana tiene grandes debilidades. Y hay muchos delincuentes disfrazados de políticos y disfrazados de legisladores. Mucha gente después que se dedica al crimen organizado quiere santificarse a través de la política. Tenemos una intervención telefónica, vamos a tomarla. Buenas noches. Buenas noches, hermano, chiqui, ¿cómo estás tú? Bien, 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 hermano, adelante. Te escucho. Sí, hermano, voy a agregar algo al comentario tuyo con relación a los allanamientos realizados en la ciudad de Santiago y por qué no en San Francisco de Macorís. Adelante, hermano. Mira, chiqui, el presidente de la república hizo una, en campaña hizo lo que se llama, le ofreció al pueblo un ministerio público independiente y cada día más está dando con el clavo, dándole respuesta a esta población de que no tiene vacas sagradas en su gobierno. Bueno, así lo dijo una rueda de presa que dio hoy, que incluso a un diputado que está vinculado a esta situación y que él no tiene que ver que carga quien carga. Nosotros de este lado felicitamos a la procuraduría porque anteriormente no se veía esto. En los gobiernos del PLD no cae a preso ni un alcalde, pedáneo. Nosotros felicitamos a Miriam Germán, a Jenny Berenice, a Wilson Camacho. Pase buena noche y felicidades por tu programa. Muchas gracias, hermano, por la intervención. Muchas gracias. Bueno, por lo del ministerio público no es independiente. El ministerio público es un apéndice del poder ejecutivo y es nombrado por el poder ejecutivo. El procurador general de la república es nombrado por el presidente. O sea, no es independiente, es un apéndice. El ministerio público es independiente cuando se utiliza otro mecanismo de elección, por lo menos en lo que tiene que ver con el procurador. Pero sí tenemos que reconocer que hay una intención, eso es positivo, por parte de las nuevas autoridades. Se está dando una buena señal de que se quiere enfrentar la delincuencia, de que se quiere enfrentar el crimen organizado y se quiere enfrentar la corrupción administrativa. Eso sí es positivo y eso hay que reconocérselo a esta gestión del presidente Luis Abinader. Eso es positivo. No hay vaca sagrada. Ojalá que esto siga así y que al fin y al cabo se puedan obtener sentencias ejemplarizadoras que caigan los que tengan que caer. Apenas estamos en el proceso. Apenas estamos en el proceso. Apenas estamos en el proceso.